Este es el tirachinas que voy a usar de Bill Haze y llevo una ya aquí, una bola, más nueve, diez bolas de ocho. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a ver una. 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 Otro punto. Cinco. Cinco por nueve. Cuarenta y tres. Y tres. Cinco y dos. Y tres aquí dentro. En el de diez. Tres por diez treinta. Tres. 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 Ahí, arreglado.